pero bueno chicos en este vídeo voy a mostrarte lo fácil que tú puedes tener windows 10 en tu macbook pro así como lo escucha te gustaría tu poder encender tu macbook pro y que te dé la opción de elegir el sistema de apple o elegir windows 10 te gustaría tener todas las características de windows pero en tu macbook pro incluyendo la mayoría de videojuegos e incluyendo tu biblioteca de steam donde están casi todos los juegos ya es posible con una herramienta y voy a enseñarte paso por paso lo fácil que tú puedes tener tu windows 10 dato importante se recomienda usar una licencia válida porque te piden una licencia para que tú puedas tener tu windows 10 como si fuera una pc de escritorio o una pc regular que viene con windows así que ponte cómodo y vamos con este súper tutorial vamos ya muy bien lo primero que debemos hacer es descargar windows vamos a instalarlo a través de una memoria usb boot y hable voy a dejarte también este enlace en la descripción para que no te compliques y puedas descargar windows recuerda que puedes instalarlo sin una licencia pero para que tenga todas las funciones y todas las características de windows yo te recomiendo que compres una licencia primera parte descargar windows descargar la imagen de windows 10 lo metes en una memoria usb boot y hable este es el primer paso lo siguiente que debemos hacer es esto bien próximo paso abrimos aquí el buscador y vamos a escribir lo siguiente esto es más fácil que pelar una mandarina wow me encanta fíjense aquí escribimos book kind es el software es el programa que necesitamos para instalar windows y viene incluido ya en tu sistema operativo mac no tienes que hacer nada ya que está disponible dato importante fíjate aquí esto en esta herramienta o en esta parte vamos a hacer la asignación de espacio es decir tú puedes seleccionar el espacio específico que tú quieres para que se instale el windows yo recomiendo que uses mínimo 120 gigas de 120 gigas para arriba estaría súper súper bien luego ya que tú eliges el espacio que necesitas para instalar el windows le das a siguiente y listo solamente tienes que esperar que se descargue y va a estar listo para tu poder instalar el windows yo voy a volar esta parte y voy entonces a mostrarte el siguiente paso veamos bueno debido a que mi capturadora no pudo grabar ya la pantalla lo próximo que tú verás es esto una instalación normal de windows si no sabes cómo hacerlo en youtube hay miles y miles de tutoriales de cómo instalar windows 10 o cualquier windows a través de una memoria usb así que esta parte es muy sencilla es muy fácil el tu instalarlo fíjate que lo estamos haciendo en la macbook pro y es súper súper sencillo dato importante recuerda comprarte una licencia si no tienes una licencia puedes seguir con la instalación yo de manera personal recomiendo que trates de tener una licencia porque vas a poder disfrutar de todas las características de windows de hecho voy a dejarte unos enlaces aquí en la descripción donde tú puedes conseguir una licencia de windows que se yo en unos 15 dólares 10 dólares así que voy a dejarte ese enlace aquí en la descripción lo demás siguiente siguiente aceptar todo lo que te piden y voy a pasar ahora a la parte principal voy a pasar donde ya tú va a darle el toque final de instalación y luego viene lo más importante voy a mostrarte steam voy a mostrarte algunas aplicaciones y también voy a mostrarte cómo se vería windows 10 en tu macbook pro yo estoy súper contento porque hacía mucho tiempo que yo quería poder tener esta opción de tener todas mis aplicaciones de windows más la aplicación de mi macbook pro así que vamos entonces con la próxima parte bien y este fue el resultado final ya tenemos windows 10 instalado en mi macbook miren aquí chicos la tengo lista porque acabo de instalar un montón de juegos para que ustedes vean también que el que te diga a ti que la macbook pro no son para juego no le creas porque está esta que yo te estoy probando está vitaminada para tu mover literalmente cualquier juego que exista ahora mismo en el mercado fíjate ese es la lactose bar voy a dejarte un enlace también en la descripción para que tú veas exactamente de cuál macbook pro estamos hablando aquí tengo un mando externo ya que yo voy a disfrutar de algunos videojuegos con esta lactose bien ahora voy a hacer lo siguiente miren aquí el window está completamente voy a bajar un poco la pantalla para que ustedes vean aquí a ver a ver ahí para que se capte mejor a ver a ver ahí está entonces déjame mostrarte antes de hacerte el cambio del sistema operativo de windows al sistema operativo de mac o de a por déjame primero mostrarte a ver si la cámara bueno se fue así el vídeo chicos y mucho bla 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 vamos entonces abrir miren aquí aquí tengo mi biblioteca de steam miren acá fíjate la mayoría de juego que yo tengo instalado en mi biblioteca de steam y no creerán chicos la mayoría puedo jugarlo sin mayor problema fíjense todo esto es juego pero la cosa no para ahí este es mi biblioteca de steam yo tengo una cuenta en origen miren por aquí también yo estoy suscrito al acceso de origen y también puedo jugar la mayoría de juegos e incluyendo el nuevo star world este título que se ve en esta parte de aquí yo del presente te puede disfrutarlo también con esta el acto de a por bien entonces pero la cosa no acaba aquí verdad estamos hablando aquí de los juegos de origen pero si yo vengo acá también vamos a cerrar origen cerramos origen y vamos a abrir ahora you play si abrimos you play yo también tengo una membresía en you play en el cual pago una suscripción mensual y vía esta suscripción yo tengo acceso prácticamente a todos los juegos que tiene you play en su cartelera bueno la cámara está un poco torcida chico pero nada el vídeo se fue así no voy a estar bromando mucho quería capturar la pantalla pero me parece que es mejor grabarlo así para que ustedes puedan parpar de que estamos trabajando directamente en la macbook pro recuerden voy a dejarte un enlace aquí en la descripción para que ustedes vean exactamente cuál macbook pro estamos probando y recuerda que sirve esta herramienta para tu internet windows sirve prácticamente en cualquier mac yo me enfoco en los videojuegos porque yo soy gamer yo juego muchísimo y aparte de esto uso está el acto para edición pero si tú estás buscando cómo instalar windows porque te interesa instalar una aplicación específica también lo puedes hacer ya que te da todas las opciones fíjate aquí mi cartelera de juego estos son los juegos que yo tengo instalado y de todo esto que tuve acá mira ninguno de esto incluyendo el ghost red con black point este juego lo puedo jugar obviamente no lo puedo jugar a todos los gráficos pero le bajo un poquito la resolución y puedo jugarlo de manera fluida y sin ningún problema así que en cuanto a los videojuegos miren está brutal podemos jugar todas las plataformas en tu macbook pero entonces esta es la edición touch bar un procesador y 7 de 4 núcleos 16 gigas de ram pero ahora déjame mostrarte algo más cierro aquí fíjate donde tengo la mayoría de programas aquí tengo mi antivirus lo tengo preparado lo tengo instalado normalmente y cualquier programa cualquier software que tú quieres instalar de windows lo puedes tener sin mayor problema fíjate aquí la bandeja de correo en el cual tú puedes controlar lo corre los correos a desde la plataforma de windows presente esté para nosotros reiniciar y usar el sistema operativo de mac muy sencillo hay dos opciones la primera opción es dándole aquí en esta barra de aquí abajo no sé si se logra ver le damos acá y fíjate donde tenemos aquí buscan hacemos clic derecho y podemos darle fíjate aquí donde dice reinstalar con macro con macro aquí está en la parte de abajo voy a hacer un pequeño zoom para ver si tú puedes identificarlo a ver a ver ahí está en la parte de abajo le damos a mí me estaba dando un problemilla cuando lo intentaba a ver a ver le damos aceptar vamos a ver si ahora me permite porque yo estaba haciendo las pruebas fíjense me dio un error miren me presenta este error si eso te pasa a ti no te preocupes el siguiente paso que debes hacer es muy sencillo sencillísimo ok le das a aceptar y vamos a reiniciar el sistema y luego vamos a dejar la tecla de opción la tecla opción presionada la deja presionada por unos segundos y automáticamente te va a dar la opción de levantar la plataforma de windows o de levantar la plataforma mac o vamos entonces a reiniciar que está reiniciamos presionó dejo presionada la tecla esta que está aquí específicamente la tecla de opción miren veamos 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 ahí presionamos la tecla fíjense y ahí te da las dos opciones voy a apagar la luz para que ustedes puedan identificar mejor fíjate donde te da la opción acá puedes iniciar en windows o puedes iniciar en mac vamos a iniciar en mac iniciamos en mac seleccionamos y ahí tú puedes hacer switch sin mayor sin ningún problema entre tu sistema operativo de mac o el sistema operativo de windows pero ahora viene la prueba de fuego vamos a abrir un par de juegos para ver qué tal me va en los juegos voy a empezar abriendo a breve déjame cerrar esta página ya que no me interesa es bueno fíjense dónde está cargando todo el sistema todo yo tengo todo tengo que quitarle el inicio que inicien todos estos programas porque ustedes saben que esto consume muchísima memoria y recomiendo que se instalan windows en su mac le recomiendo también que tengan una licencia que tengan perdón que tengan un antivirus preparado para cualquier ataque suma esté protegida completamente entonces voy a abrir aquí origen este juego acaba de salir ahora mismo vamos a ver este juego el último de star wars me encanta lo estado jugando y me va de maravilla me gusta muchísimo este título veamos dato importante si tú eres gamer y estás viendo este vídeo porque quieres jugar te recomiendo que compres un mando adicional o que uses un accesorio como este que está aquí un accesorio como este porque jugar con el teclado de tu macbook es súper súper incómodo te recomiendo que uses un mouse y que aparte de que uses un mouse también uses un teclado o ya sea un accesorio como este y te va a ir súper súper de maravilla también iniciar entonces el juego a ver a ver hay que darle unos segunditos que termine de cargar no se desesperen fíjense ahí donde está iniciando solamente déjame poner la pantalla así es cuidado estoy cayendo bueno fíjense chicos que los gráficos también se mueven bien no es sentido ningún lagueo el mouse va súper fluido miren aquí este título me encanta yo le voy a dar durísimo este juego voy a tratar de terminarlo completamente ya que está súper 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 bien entonces que tenemos aquí a ver la mención de la luz lo que está acá en el 8 pero que acostumbrarme a este teclado porque es un teclado completamente nuevo si tú tienes unos airpads con los airpads que vas a poder disfrutar el audio o le conecta por ejemplo por la entrada 3.5 milímetros para poder disfrutar también de un audio excepcional o sea que no te preocupes escucha que no se oye bien el audio vamos a saltar esto puede saltar lo ven ahí está miren ahí está fíjense miren los chicos ahí está piña vamos piña piña lado está ahí está me dice que le dé a zeta le damos a z vamos 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 a saltar y ahí me va a rifar ella esto es el chico que yo soy malísimo tengo que acostumbrarme mirada ahí está qué les parece vamos a mi biblioteca vamos a entonces entrar a mis favoritos mis 10 favoritos vamos a abrir aquí tengo varios vamos a abrir por ejemplo todo esto que te presento acá e incluyendo los realidad virtual funciona pero voy a abrir hitman vamos a ver hitman 2 vamos a darle a jugar y vamos a ver cómo va hitman veamos ahí está miren voy a saltarme la intro miren aquí donde estoy veamos vamos por un objetivo este es el modo sniper vamos a eliminar este que está allá arriba y ahora sí como dale ahí mío muerto dame recargar a ver a ver vamos a darle entonces vamos a matar otro que esté por aquí veamos aumentamos la mira tenemos tres objetivos pero esto es una prueba a matar este que está allá arriba como darle en la cabeza mío listo tenemos un objetivo por aquí yo creo en esta área aquí está ver a ver no vi uno por aquí pero no parece que se movió menos aquí este movimiento mío cerramos la verdad es que si ustedes saben que está estas computadoras no están diseñadas para juego sin embargo tú puedes disfrutar de algunos títulos para mí me parece brutal y el windows va súper bien súper fluido trabaja bien puedes instalar cualquier programa que tú quieras en este sistema operativo llegamos a la parte final cualquier duda cualquier pregunta aquí está la la caja de comentarios si quieres ponerte en contacto conmigo de una manera más personal búscame en mi cuenta de instagram arroba aleminjet y muchas gracias y nos vemos en el próximo tutorial para la próxima un próximo tutorial para la próxima